¡Aquí! ¡Aquí! ¡Paraí! ¡Paraí! ¡Maldito gringo! ¡Paraí! 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 ¡Va girando! ¡No! ¡Paraí la vuelta! ¡Kerda! ¡Ah! 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 ¡Fuego! ¡Muidao! ¡Mátalo! ¡Apúntale, fuego! ¡Fuego, maricas! ¡Apúntale, fuego! ¡Mátalo, mátalo! ¡Neu, neu, neu! ¡No saldrás vivo! ¡No saldrás vivo! ¡Apúntale, fuego! ¡Señor, fuego, maricas! ¡Si es una mayoría vivo! ¡Aquí vas a morir! ¡Abaixa bola! ¡Y harán él me pegar, ¡seus porra! ¡Clarabajo! ¡Vocé no es porra nenhuma! ¡Felga mío carajo! ¡Apunten! ¡Listo! ¡Ahora la muerte, cabrón! ¡Que soy bien duro! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que mierda, cara! ¡Voa grande! ¡Suscríbete! ¡Vamos a morir, hijo de puta! ¡Ah, he got it! ¡Ah! 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 ¡Aquí me dio, Alas! ¡Aquí me dio, Alas! ¡Ah! ¡Vamí, Alas! ¡Aquí! ¡Aquí me dio, Alas! ¡Aquí! ¡Vad起來! ¡Listro en mi brazo! ¡Dale a mi aquel olor! ¡Listro en mi brazo! ¡Listro en mi brazo! ¡Caralho! ¡Está bien diciendo! ¡Aguanta, no! ¡Estoy en mi brazo! ¡Caralho, mi brazo! ¡Caralho! ¡Caralho! ¡Federa, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡No! ¡Claralho! ¡Federa, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Incípio no! ¡Clarado! ¡Ouay, ¡me brazo! ¡Quietra! ¡Meu brazo! Me siento mi brazo. No, ¡meUy! ¡MeUy brazo! ¡MeUy brazo! ¡MeUy brazo! ¡MeUy brazo! ¡MeUy brazo! ¡Meu brazo! ¡Mucho! ¡Se me pegó! ¡Me**! ¡Mucho! ¡Tú no río! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte! ¡Gracias!